a su prima, más y menos a la prima no, no, espérate y va a pasar un gran tiraje no, no, no no, no, no creente la generación ah, pues sí, la verdad muy feliz de haber hecho este personaje a mi cartón, pero creo que es un chavo que como te dijiste recién se enamoró de su prima, cosa que pasa en la vida diaria, cotidiana y en el medio de eso, bueno trata de conquistarla como sea y esa es la lucha de la canción se produce una historia donde el cliente un poquito atrás por favor hasta que se mete con Fernando en el medio entonces hay un trío ahí muy interesante las pasiones bajas ¡Venga!